So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos Cruz Amigos Y bueno, después de tiempo vamos a regresar aquí un poquillo a Skywars Vamos a jugar partidas OP Y vamos a escoger el kit del Del Enderpearl Que este kit nos puede servir bastante Ya jugué ahorita una partida OP Vean, esto es lo que What the fuck? Yo voté por OP, ¿no? ¿Por qué salieron básicos? Rano, qué asco, qué asco Salieron básicos Yo pensé que habían salido OP O sea, yo andaba bien emocionado Y no, realmente habían salido OP A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Este compañerito, ¿a dónde piensa? ¿A dónde piensa? Uy, no, ese tipo traía el kit del asesino Eh, no sé por qué salieron básicos No, a lo mejor entré después de algún Una otra persona Y ya este Habían puesto kits básicos Entonces Vamos a poner Eh, OP Eh, a ver, como les digo Eh, uf, el problema es que aquí no tenemos Uy, no tenemos No tenemos Eh, un cofrecillo así como ese compañero Entonces nos vamos a tener que ir de una Al centro Porque, vean, ese compañero trae cofre Eh, acá no hay cofres Entonces Posiblemente Posiblemente Eh, alguien le llegue a salir Eh, un saludo a Ninja Uh, eh, Ninja Eh, vale, no, no vi muy bien su nick Pero decía Ninja Eh, ah, vale, sí caemos Yo dije, what the fuck ¿Dónde, dónde estamos, eh? Eh, agarramos esto, 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 esto Esto, perfecto Eh, what? Eh, de aquí a dónde tenemos que ir A ver, a ver, a ver, a ver Creo que tenemos que caer acá al centro No estoy seguro A ver Rayos, eh Es que no No tengo, no tengo prácticamente casi nada Con qué defenderme Creo que por aquí puede Vale, perfecto Aquí puedes ir al centro Yo recordaba más o menos Eh, pero vean Vean sus OPs que ponen aquí en En MinLC, eh O sea, son Cofres realmente muy cutres, eh Demasiado cutres Eh, diría yo A ver Eh, vamos a A Poner aquí agua Y por si llega a explotar, eh Esto es más que nada por si llega a explotar Eh, vean Es que prácticamente no me salió nada muy bueno, eh Eh, vale Para eso pues nos ponemos la La Fufo, es que No, no tenemos casi nada bueno, eh No, realmente no No tenemos nada 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 bueno Eh, de En cuestión de De armadura O cosas así por el estilo Cuando deberíamos de estar Hiper mega chetados, eh O sea Deberíamos de estar Mega 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 chetadísimos Eh, por el tema de De que estamos Eh, aquí en el En el Vamos, vamos No, 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 no No, que rayos Y no le pude pegar con el No, es que estoy Estoy Mega manco Es que no traía O sea, la espada que traía No era muy buena No traía armadura Traía muy pocas cosas No sé por qué Sus cofres OP de aquí DLC Son muy cutres Son muy feos Muy Muy básicos O sea, realmente He jugado en otros servidores Y a las personas Que lleguen a jugar Y que Supongo yo que todos Han jugado en otros servidores Se da Se darán cuenta De que Eh Los cofres Normales O Si Básicos O normales Eh De otro servidor Son los OP de aquí O sea Aquí el OP está muy feo Demasiado Diría yo O sea, son Cofres muy básicos Vean Aquí ya Ya podemos decir Que si me tocó Algo bueno Vamos O sea Aquí El chiste Es de De ir a matar Rápidamente Porque Si no Nos Nos van a matar A nosotros Entonces Vamos Ya pudimos matar A uno Así rápidamente Vamos a bajarnos Esto Vale No tenemos mucho tiempo De andar Revisando Lo que son Las 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 Vamos Uh What the fuck Rayos Este tipo casi nos mata Uh Tenía notch Nos comemos la notch Porque Vamos a ir a por este tipo de acá A ver Ahora si ya Ya estamos un poquillo mejor A ver Este tipo de aquí Está escondido O que está haciendo Vale Este Obviamente No me va a matar Este Obviamente No No me podía matar El tipo No traía Casi nada Tiramos esto Nos ponemos Eh Bueno Tiramos esto Nos ponemos esto Eh Uh Filo Filo 9-5 Filo 9-5 Vale También tenemos Filo 9-5 Aquí No hay nada No Aquí no hay nada Prácticamente Entonces A ver Vamos a tirar rápidamente Todo esto Que es este Armadura Que prácticamente No nos sirve O sea Todo esto Realmente Es basura Y Para que no venga Nadie Y lo agarre Eh A ver Vamos a prenderle fuego Y listo Vámonos Este Necesitamos Manzanas De oro Porque no tenemos Eh Si tenemos vida Pero Es muy poca Creo que esa isla De acá al lado Es mía Si no estoy mal Quedan pocos jugadores Bueno Realmente quedan 7 Eh No recuerdo De cuantos Es la 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 Vale Aquí creo que No agarraron Cofre No Entonces podemos Agarrarlo Eh Fuf No tiene nada Bueno Eh Nada pero nada Bueno Eh Vale Ahí veo ese Tipo Ah rayos A ver A ver A ver A ver A ver Quiero que Se Perfecto Nos lo cargamos Eh Ya nada más Quedan 4 jugadores Bueno 3 jugadores Eh Además de De Min Eh Podemos ganarla Podemos ganarla A menos de que ahorita Me tiren un flechazo Por acá Buena Eh Ya estamos aquí A ver Eh A ver A ver A ver A ver A ver Ese tipo Se está enfrentando a otro allá Podemos ir rápido A rapiñar Rápido 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 Antes de que salga Bien 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 Uh No 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 Me mata Uh Me iba a matar Me iba a matar Me iba a matar El tipo Eh Uh Rápido Rápido Rompe esto Rompe 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 Perfecto Eh Podemos agarrar Las Las manzanas Veo al otro tipo Veo donde está Ahora El problema es que Necesitamos salir Necesitamos salir de aquí Uff Quedan tres Eh Bueno Queda ese tipo Y queda otro Aparte de él Queda otro No sé donde está el otro Eh Al otro Si realmente no lo veo Ah Vale 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 Están allá Están los dos Podemos llegar En cuanto se estén enfrentando Vamos A ver Donde está el tipo No No rayos Como rayos Tiene Como rayos Tenía Full diamante O sea Aparte creo que traía espada Con empuje No estoy seguro Pero bueno Quedamos en el top kills Le ganamos Al O sea Él ganó la partida Y quedó en top 2 Kills Pero nosotros quedamos en top 1 Con las kills Entonces Está bastante Bastante bien eso Casi la ganamos Como les digo El problema fue Que el tipo iba Full diamante Si hubiera visto Desde un inicio Antes de aventarme Que él estaba En la parte de arriba Le hubiera podido Dar un flechazo Y lo hubiera Tirado Entonces Eso hubiera estado Bastante Bastante bien Hubiera tenido Un poquito de ventaja Ya que le hubiera hecho Un poco más de daño Vale Vamos por aquí Esto Vale No me sirve mucho Esto Pechera de cuero Vale Quiero algo Con que pegar Es en serio Quiero algo Con que pegar Y me dan Pura porquería Este Vámonos al centro Wow What Ese ¿Por qué? ¿Por qué morí? O sea No tiene lógica Cuando avientas La enderpearl No te mata De Vale El juego Entró en Aunque se cayó ¿No? Vale No me está dejando salir Lo vi Lo vi A ver Who Tampoco What the fuck No deja salir Con el comando De lobby Ni con el de Who Que en teoría Te tienen que mandar Al lobby Estuvieron Vaya Las partidas Están más o menos Creo que si se Crashó LCE A ver 330 personas Están conectadas A ver Vamos a ver Ahorita Que se pueda actualizar O que nos muestre La barrita aquí De las personas No es mi internet Mi internet Está bien conectado Me está mostrando acceso A ver Vamos a intentar Ingresar a Surubaldu Surubaldu Si me deja Vamos a intentar Ingresar a MinLC Se queda en lo que es El registro O sea No sé por qué Por qué pase esto Pero Bueno a ver Yo creo que vamos a dejarlo Por aquí el video Porque no No está ingresando Y bueno Luego sacaré Próximamente un video Donde me ponga a practicar A lo mejor Lo que es algún tipo De puente nuevo Porque Se quejan mucho De mi puente Alguna que otra personita Por ahí me ha puesto Que hago puentes de abuelita O que hago puentes Muy Muy este Vean Es que O sea Si me aparece Pero no me deja conectar No sé por qué Me dicen que hago puentes Muy Muy lentos Y cosas por el estilo Hay un puente Que No estoy seguro Cómo se escribe Creo que se escribe Becel Bisel Algo así Este Que El chiste Es que ese puente Lo que hace Es este Bueno Lo puedes hacer Vean Creo que si se cayó Algún servidor O no sé Porque Está cayendo Está saliéndose la gente No pueden ingresar Vean 86 Ah vale Aquí ya está dejando entrar A ver No a mí no Cuando haces ese puente Lo haces sin shiftear Entonces Voy a practicar ese puente Y lo voy a traer al canal Y bueno amigos Espero que les haya gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós